El gobierno de Venezuela repatrió a España a 18 ciudadanos de ese país que cumplían pena por tráfico de drogas. La repatriación a España se dio como un gesto humanitario y como parte de un acuerdo de cooperación judicial binacional. En el grupo iban seis mujeres con sus hijos y el resto eran hombres. Durante el acto, el ministro de Interior y Justicia, Tarek Elay Sami, desmintió las versiones sobre la situación en la que se encontraban estas personas, mientras que estaban bajo las rejas en Venezuela. Se va a efectuar una operación que reviste un carácter profundamente humanitario. Ustedes saben que nuestro gobierno ha suscrito en distintas ocasiones convenios en materia judicial. Y hoy hemos querido, junto a las autoridades del gobierno español, fortalecer y profundizar esas relaciones entre el gobierno de España y el gobierno bolivariano y revolucionario del presidente Hugo Chávez.